Bueno, estamos aquí con los chicos de Plastics Revolution, ¿se pueden presentar rápidamente? Yo soy Fernando Yo soy Santiago Yo soy Mario ¿Yo qué? Soy Julio... Julio Julio Solo es Julio Bueno, quisiera que me platicaran un poquito, autodefinaran un poco su música, las influencias que tienen Pues la música será como un rock alternativo, indie, con un toque medio electrónico Lo que dijeron, influencias Influencias, los Framing Lips, Rock and Social Scene, Metric, Archie Fire Sí, las típicas bandas viejitas de todos Las mexicanas Y un voz urdo De hecho, el teclado a mí me fascinó, los efectos que metían con el teclado, de hecho, fueron lo que me llamaron a mí mucho más la atención Porque los hace ser diferentes a todo lo que está tocando ahorita en escena independiente aquí en México ¿De dónde son ustedes? ¿De qué parte son del Distrito Federal? ¿Son del Interior? Sí, somos del sur, este... del sur de la ciudad Y nos juntamos en San Jerónimo, Julio y yo somos vecinos, este... Yo no toco ningún instrumento, soy parte de la banda, yo nada más bailo Y el show Bueno, el instrumento de la voz es lo que hago El instrumento del show O sea, soy parte de la banda en el show Pero, este... cuando me voy, los veo tocar Porque yo soy el vecino y yo nada más los veo... los voy a visitar Ese es el amigo de la banda Es el colado Bueno, ¿el nombre de dónde les surgió? El nombre... El nombre... A mí se me ocurrió... Este, fue después de un examen de inglés Que habíamos leído una cosa que decía Plastics Revolution Pero eso fue hace muchísimo Y... y yo les dije a... le dije a Santiago Le dije, oye, estaría chido tener una banda que se llamara Plastics Revolution Una banda de música electrónica Como que se encaja, se encaja con... con el tipo de música, ¿no? ¿Es la primera vez que están aquí en Chopo? Sí, la primera vez que nos invitan Nunca habíamos tocado aquí ¿Y qué tal les pareció las impresiones? ¿Cómo ven a las otras bandas? Bien, eh, muy bien, eh Este, como que tiene... el medio el estigma, el Chopo De que, no, pues que hay muchos punkes Y que hay unos medio pesados Pero no hay de todo La banda súper buena onda Este, pues como que se ve que se tolera bastante bien la música de todos Sí, nos sentimos chidos Bastante tolerantes el ambiente O sea, hay muchas propuestas distintas hoy Cuando tocaban los primeros dijimos Uff, que vimos a la gente brincando Dijimos, hijo de ver cómo nos va Pero bastante abiertos, la verdad La gente, en chazango nos latió mucho Pero no nos gritaron nada Ni nada No nos gritaron nada No, no, no Es chido Eh, alguna próxima fecha que tengan de presentación Este, donde los contacta la banda también Si por ahí tienen MySpace, correo En el MySpace ahí están todas las presentaciones Este, es www.myspace.com De Plastics Revolution Si, D, T-H-E, Plastics, como se oye Y Revolution, casi con T Pero me faltó la diagonal A MySpace.com, diagonals Hola, ya llegué Ya llegó el último Pues bueno, este, nada más ¿Cómo te llamas? Preséntate ya para terminar Este, Carlos ¿Qué instrumento tocas? Este, la guitarra Ya falta otro más Ahí va otro, Carlos Batería Son los tocayos Bueno, pues ya se pasó la ronda de preguntas De todos modos, muchas gracias Y estamos en contacto Y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.